Paraíso, Tabasco. Domingo 3 de junio de 2012 Mega Marcha en respaldo a Bernardo Barrada y Carlos Gil. Como una marea que arrasa, que contagia, que emociona, la corriente política que sustenta las candidaturas del Dr. Bernardo Barrada Ruiz para Presidente Municipal y Dr. Carlos José Gil Torres para Diputado Local dio una muestra de su fuerza y popularidad entre los ciudadanos que han depositado su confianza en ellos. Al manifestarse este fin de semana por una de las principales calles de esta ciudad y proclamar lo que todo mundo predice en México, en Tabasco y en Paraíso triunfará el movimiento progresista que encabezan Andrés Manuel López Obrador, Arturo Núñez Jiménez y Bernardo Barrada Ruiz. Respaldados por una multitud de simpatizantes que los acompañaron lanzando vítores y derrochando al garabía por la ratificación de sus candidaturas por parte del Tribunal Electoral de Tabasco, los abanderados de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, recorrieron la calle 5 de mayo para visitar a las familias que viven en esa zona y presentarles sus propuestas. En punto de las 19.10 horas dio inicio la caminata encabezada por Bernardo Barrada y Carlos José Gil, así como los dirigentes municipales del PRD y Movimiento de Regeneración Nacional, Onésimo Castillo Sánchez y Javier González López, respectivamente, quienes escoltaban a los candidatos junto con cerca de un millar de simpatizantes. El bullicio de los aparatos de sonido, las porras y las bocinas de los vehículos que circulaban en caravana llamaron la atención de la gente que salía de sus casas a saludar a los candidatos, y aunque en algunos domicilios había propaganda de otros partidos, en todos fueron recibidos con amabilidad. Inclusive, hubo quienes dijeron al doctor Barrada que a nivel federal y estatal votarán por los candidatos del PRI, pero en Paraíso nuestro voto está con usted, porque lo conocemos no de ahorita, sino de hace muchos años. Luego de casi dos horas de estrechar manos, de saludar a cientos de paraseños y de recibir adhesiones de militantes de otros partidos, los candidatos de la izquierda encabezaron un mitin al final de la calle 5 de mayo, a un costado del boulevard Manuel Antonio Romero Zurita. Ahí, el doctor Bernardo Barrada se dirigió a sus simpatizantes y refirió que el cada día se percibe más la fuerza que va cobrando el movimiento progresista. Es muy reconfortante ver el entusiasmo en sus rostros. Aquí se está viendo el esfuerzo que estamos haciendo todos juntos por impulsar este proyecto que encabeza a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador. Con la fuerza de todos vamos también con Arturo Núñez a la gubernatura, proclamó.